Tenemos que empezar con una noticia lamentable, se ha ido uno de los ídolos máximos de nuestro fútbol. Don Roberto Chale ha fallecido a los 77 años, leyenda de universitario de deportes que también jugara en Sporting Cristal, en Centro Iqueño, pero definitivamente con la camiseta de la selección peruana tuvo su pico más alto. Es ídolo de universitario, ídolo de la selección peruana. Todos recordamos y tenemos en la retina los que lo vimos jugar y los que no lo vieron jugar. Esa picardía que tenía en la cancha, cuando en plena bombonera, disputando el pase nada más y nada menos que con Argentina para el Mundial de México 70, le puso el balón cachosamente en la cabeza a Rulli. Los argentinos lo querían matar, pero él sabía cómo ser con elegancia provocadora. Ahí está esa jugada maravillosa. Los argentinos le querían arrancar la cabeza, lo desesperaron, lo sacó del partido. Chale con esa jugada a los argentinos. Ese partido con dos goles de Cachito Ramírez terminamos ganándolo y eliminamos en su propia cancha Argentina. Y fuimos así por primera vez clasificando a un Mundial de fútbol. Fue el de México 70 donde la selección brilló. Tal vez el mejor desempeño de una selección peruana en Mundiales. Roberto Chale no solo salió campeón como universitario de deportes, lo hizo como Sporting Cristal también. Y lo hizo como jugador y lo hizo como técnico. Algunos me recuerdan que fue técnico de Alianza también en algún momento, pero logró el bicampeonato de universitario de deportes en 1999 y el tricampeonato en el 2000, ganando la final en el 99, nada más y nada menos que Emanutti. Tenemos en la línea...